Es el Día Mundial del Bastón Blanco, lo venimos haciendo hace muchos años y nuestro objetivo justamente es visibilizar a la persona con discapacidad visual, en este caso la persona ciega, usuaria del bastón blanco. Y bueno, pensamos con el equipo de rehabilitación básica una caminata que se hizo desde la placita vieja hasta acá, hasta el centro de posadas, justamente para concientizar, para informar a la población, para que sea visible y sea respetada también la persona y sobre todo que tengan empatía y puedan ayudar a la persona que circula por la ciudad de Posadas. Luis, con todas estas experiencias que tienen, el tiempo que llevan ustedes, ¿han visto una evolución? ¿Entienden que como sociedad hemos mejorado esto de incluir más a las personas que tienen baja visibilidad o son ciegos? La verdad que sí, por supuesto que nunca es suficiente el trabajo, siempre hay que continuar año a año difundiendo, transmitiendo, informando, compartiendo. Porque bueno, la realidad es que cada uno tiene su vida, sus trabajos, sus preocupaciones, pero detenerse un momento y dar una mano al que necesita, en este caso para cruzar una calle, para tomar un colectivo, para alguna indicación, yo creo que tenemos que seguir difundiendo. Nunca es suficiente la verdad lo que hacemos, así que bueno, estamos felices porque hoy nos acompaña el Instituto Estrada, que es una institución inclusiva, nos acompaña el Consejo de Discapacidad de la Vicegobernación y eso sí sentimos la diferencia, que hay muchas más, tanto instituciones privadas como estatales, que nos están acompañando mucho más que antes. Cuéntenos, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Con cuánta gente están trabajando en el día de hoy? ¿Cuántos alumnos? Bueno, nosotros, la verdad que el grupo que es completo desde bebés hasta adultos mayores, tenemos siete departamentos donde desde estimulación, rehabilitación y prevención visual, hasta talleres, o sea, pasa por todas las etapas según la edad que tenga, según la edad en que asiste al centro, puede ser que el bebé nazca ciego o nazca con alguna patología visual o puede perder la visión en algún momento de la vida, por algún accidente, por algún trauma o por alguna enfermedad. Entonces, tenemos una población muy variada, pero siempre hay un equipo preparado para organizar su proyecto de rehabilitación individual. ¡Gracias!